Música Venga chico, venga chica, vamos ya Ponte el maquillaje y saca tu disfraz Las murgas en la calle empiezan a sonar La música que escuchas es el carnaval En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la Graciosa y Fuerteventura En Lanzarote y en el Hierro empieza el carnaval Venga la fiesta en Canarias, es carnaval Venga la fiesta y vamos a disfrutar Venga la fiesta en Canarias, es carnaval Venga la fiesta, la reina va a desfilar Venga la fiesta Venga la fiesta Venga la fiesta Venga la fiesta Todas las muchachas vuelven a brillar Todos los muchachos corren a bailar Todas las comparsas salen a tocar La música que escuchas es el carnaval En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la Graciosa y Fuerteventura En Lanzarote y en el Hierro empieza el carnaval Venga la fiesta en Canarias, es carnaval Venga la fiesta Y vamos a disfrutar Venga la fiesta en Canarias, es carnaval Venga la fiesta, la reina va a desfilar Venga la fiesta Venga la fiesta Venga la fiesta Venga la fiesta En la Gomera, en Gran Canaria En Tenerife y en La Palma van cantando ya En la Graciosa y Fuerteventura En Lanzarote y en el Hierro empieza el carnaval Venga la fiesta En Canarias, es carnaval Venga la fiesta Y vamos a disfrutar Venga la fiesta En Canarias, es carnaval Venga la fiesta La reina va a desfilar Venga la fiesta 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 ¡Suscríbete al canal!